Después de cuatro años, alguien grita detrás de la puerta. Y le dio la sorpresa a la abuela y a su hijo. Le trajimos una sorpresa. Mire, mire para allá. Mire para allá. Aquí, aquí, mire. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Mírame aquí. Vamos a buscar una platica que le mandó el papa y el hombre. ¿Qué tal? Agárrala ahí. Llegó de Colombia dando las buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ese es Antman o César? No. Tú eres Antman. ¿Quién es César? ¿Dónde está César aquí? ¿Ah? No. 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 Ella tenía que leer la frase fin de tres años sin verse, pero no pudo. ¡Léelo duro! ¿Qué dice? No sé, señor. ¡Lé! No te quiero. ¡No te quiero! Y así fue a ver a su hijo, quien estaba entrenando. ¡Venga, vieja! Y regresó desde Chile para darle este brazo a su madre. Y le llegó Papito. ¡Papito! ¿Me puedes decirlo ahora, tío? ¿Qué pasa? ¿Tú cómo que sabías? ¿Ah? Dios te bendiga. ¿Tú cómo que sabías, verdad? Venga, estás vivanita por lo menos, menos mal. ¡Muévete! ¿Y quién sale del ascensor? La abuela, después de dos años y medio. Casi se cae para atrás después de tres años. Don Nelson. ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esta sorpresa! ¡Sorpresa, como es sorpresa! ¡Ah! ¡Es la doble! ¡Ah! ¡Me alegro! ¿Bueno nos está dando? ¡No, no! ¡Vá a creerme, señor, abaración, abaración, abaración! ¡Vá a creerme, abaración! ¡Ay, pese me molaron! ¡Vá a creer! ¡Vá a creer! ¡Vá a creer! Y les llegó mamá. No hubiese llegado nunca, mi hijo. Te voy a decir una cosa, que es importantísima. Tengo más hombre que el coño, me quiero comer esas chapas. ¿Qué es chapa? Quiero un chapa. ¿Qué has sentido? Todo bien. Claro que sí, también son momentos para llorar. ¡Ah! Y la edición. Mi tía, estoy vendido, mamá. Cuando vamos a pasar el suporte. Este está el suporte que me gusta. No, porque es la quinta. Es la quinta. Ayuda a esta abuela, no llores. Ya está aquí. Sí. Y esto, ¿por qué está tan oscuro? ¿Qué le pasó? ¡Muchacho! ¡Ayúdame! ¡Ay, mi amor! ¿Cuándo llegué a usted? ¡Qué duermes! ¡Tení, no me dices! ¡Me duermes! ¡Qué duermes! ¡Qué duermes! ¡Ay, mi amor! Y al abrir la puerta, mamá. Al principio, no se da cuenta bien de quién se trataba. ¿Qué trabajas, Vicky? ¿Acá? ¡Hija! Hola, mi amor. Mira. Mira para acá atrás. Mira. ¿No sabes qué es? ¿Es tu papá? ¿Qué cumpleaños más especial, no? ¿Qué cumpleaños más especial? ¿Cómo puedes hacer? ¿Alguna vez más especial? ¡Buena! ¡Cumpleaños! Y Freddy lo cuenta así Fuera de la verdad ¿Cómo te sientes hermano? Vengo marico, tengo miedo, estoy ansioso No sé que pueda... No sé que pueda pasar No sé si mi mamá le dé un infarto o algo 410 días Aquí vamos Estas dos amiguitas tenían varias coincidencias Nacieron el mismo día, el mismo año Y se vuelven a encontrar un año después ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, papá! ¡Me abrazan! ¡Dani! ¡Quién ha venido! ¡Quién ha venido! Y esta pequeña llora al ver a papá. Y para cerrar, a ellos les llegó un regalo muy especial, justo la puerta de su casa. Un regalo bien grande. Bien, yo aquí alcahueteándole a tu hija siempre, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mira, aquí están presentes tu familia. Oye, como que llega a buena hora. Yo como que llega a buena hora. Pero, ¿eso sube? No, creo que sube. Chale alzada, creo. Necesito que vea. Mira la cara esta. Mira la cara cara. Mira la cara cara. Son historias de emigrantes.